La semana inició con manifestaciones en Chiapas en contra de Aquiles Espinosa García, secretario de Movilidad y Transporte, a quien señalan de corrupción y represión. La Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas había anticipado bloqueos y movilizaciones para este lunes 11 de octubre ante la imposición de la Ley de Movilidad y Transporte. Sin embargo, las acciones fueron suspendidas en Tuxtla Gutiérrez tras la instalación de una mesa de diálogo que sería encabezada por la Secretaría General de Gobierno, informó el presidente de la Alianza, Versailles Miranda Borràs. Quiero que quede constancia, que estamos dando muestras de ceibilidad y voluntad política para dialogar, pero no con esto quiere decir que vayamos a claudicar en nuestros movimientos, de no ver cristalizadas las justas demandas de nuestros y nuestras compañeras transportistas esta movilización en otra ocasión. Si en esta ocasión nos vuelven a fallar, en la próxima que nos disculpe la sociedad, pero entonces sí tendremos que hacer uso de nuestros derechos constitucionales y a lo mejor ir endureciendo las posturas. Mientras tanto, en Tapachula, transportistas de distintas modalidades bloquearon por varias horas los tramos carreteros Tapachula-Huxtla y Tapachula-Ciudad Hidalgo. Las consignas y los señalamientos son los mismos. Los abusos del Secretario de Movilidad y Transporte. En contra de la imposición de la nueva ley del transporte que está imponiendo Aquiles Espinosa, Secretario de Transporte Estatal, porque está permitiendo la entrada del tuc-tuc y del mototriciclo, auspiciando el pirataje. Está queriendo soltar concesiones cuando hemos estado en contra de esas. Quitó los órganos técnicos municipales y eso tiene que estar por ley, porque el transportista sabe qué chofer, qué compañero es el que en realidad necesita una concesión y él quiere venir a darlas a quien quiera y no es así. A ustedes les consta el abuso de poder, como ha tratado incluso a nosotros, a los de la tercera edad, en lugar de que guarde respeto para los transportistas que fueron pioneros y que dejaron parte de su vida detrás de un volante, no es justo que ahora, abusando de total poder, con una actitud gasteril, porque no le podemos decir de otra manera, gasteril, así se ha comportado y no es posible. Estamos viviendo momentos democráticos en donde la ciudadanía tiene que hacer uso de sus derechos constitucionales y vamos a exigir transparencia en el trabajo. Por eso nos hemos convertido en enemigos de Aquiles Espinosa García, porque hemos pedido que se le investigue. De aquí en adelante vamos a proceder legalmente en contra del funcionario, porque la ley de transporte únicamente se aplica para los concesionarios. Los piratas gozan de toda protección porque pagan una cuota. Con imágenes de Christopher Canter e información de César Solís, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.